Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Banco Mundial, para pasar las dos líneas de pobreza, un nicaragüense necesitaría ganar entre 11.258 córdobas a 18.310 córdobas. Sin embargo, los 10 sectores económicos de la tabla del salario mínimo están por debajo de ese rango. El único rubro que llega a cubrir hasta un 52% la pobreza general y un 85% la pobreza extrema es el de construcción, establecimientos financieros y seguros. Son arriba de los 20.000, sinceramente, para poder mantenerse, porque la canasta básica está arriba de los 14.000 y de eso tienen que pagar luz, agua, etc. Como está la situación en el país, si tener Córdoba y con el aumento de la canasta básica, es bastante difícil ese sueldo, poder sobrevivir ahorita como está la situación. Se considera a una persona por debajo de la línea de pobreza extrema, aquella que solo puede consumir 2.280 kilogramos al mes de alimentos, mientras que el que cubre su alimentación y el pago de los servicios básicos está sobre la línea de la pobreza general. Este 2020, después de un año de no ajustar la tabla del salario mínimo, el gobierno anunció un aumento del 2.63% en la paga, lo que representó como promedio 201 córdobas mensuales adicionales a más de 100.000 trabajadores entre estatal y de la empresa privada. Hay otros sectores que también tienen un determinado nivel de cobertura, como el sector de minas y canteras, el sector de industria, el sector de electricidad, pero ninguno de ellos puede lograr en este caso cubrir la línea de pobreza extrema ni la línea de pobreza general. Un estudio de consultores para el desarrollo empresarial COPADES pronostica que por la crisis sociopolítica y la recesión económica, este año pasarían al menos 2.1 millones de personas en la línea de la pobreza, es decir, 548.000 podrían ser pobres extremos y 1.552.000 pobres generales. Jimmy Romero, VozTV.